Pueden sentarse, hermanos. Si ven que hablo un poquito más alto, es porque me dijeron que no se está escuchando muy bien el miércoles por internet. Parece que ha estado muy lejos la cámara y por otra parte, no tenemos micrófono. Bueno, entonces voy a tratar de hablar más alto, decir mejor las palabras. Yo me estoy dando cuenta cuando yo me escucho que ni yo me entiendo con algunas palabras. Entonces, pues, hay que puntualizar bien eso. Bueno, en esta noche vamos a leer en Mateo, capítulo 27, versículo 32 al 56. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Bórgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados, le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, le inmuneaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, salve a ti mismo. Si eres hijo de Dios, descienda de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo de él, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios y véngame ahora, si le quiere. ¿Por qué han dicho? Soy hijo de Dios. Lo mismo le inmuneaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elmi, Elmi, llama al Zabatani. Esto es Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Entrevuelo el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y arriba se tembló, y las rocas se parvieron. Dice abrir los sepulcros, Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, Después de la resurrección de él, Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con él guardando, A Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, Tenieron en gran manera y dijeron, Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres, Mirando de lejos, las cuales habían seguido Jesús, Desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban Marta, Perdón, María, Martalena, María, la madre de Jacob y de José, Y la madre de los hijos de Cévere. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En esta hora rogamos que tú nos des tu gracia y tu sabiduría, Para que ella pueda llegar enhorabuena a nuestros corazones. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, Por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ir, como estamos haciendo, Versículo por versículo, Aquí, en el versículo 32, Dice que cuando salían, Hallaron a un hombre de Sirene, que se llamaba Simón, A este obligaron a que llevase su cruz. Nos recuerden que habíamos considerado como habían golpeado y castigado a Jesús. Mucho más fuerte que lo que hacían de costumbre. Se ensañaron con él. Y los golpes fueron, quizás, duplicados. Y por esa razón, ya cuando Jesús salió del petróleo, Se encontraba débil, se encontraba en una situación que no podía cargar con la cruz. Entonces, así, imposibilitado de cargar con la cruz. Los soldados romanos se dieron cuenta de la situación. Y entonces, obligaron a un hombre procedente de Sirene, Una ciudad griega en la costa norte de África, Que estaba formulada en gran parte por judíos. No se dice mucho acerca de este hombre, Simplemente que se llamaba Simón, Y era de Sirene. Pero se supone que fuera un seguidor de Jesús. Pues se menciona su nombre, Lo cual no hubiera sido posible de no ser parte de la comunidad de fe. O sea, que, de alguna manera, Este hombre, Simón de Sirene, Era uno de los creyentes. Porque si no, no lo hubieran, Ni se hubieran elegido, Ni lo hubieran pedido, Que ella va a hacer la cruz de Jesús, Llamándolo por su nombre. Además, la Biblia nos dice, Por medio del Marcos, Que este Simón, Fue el padre de Alejandro y Rufo. No se si aquí pueden leerle Marcos 15, 21. Esto es un dato que solamente nos da Marcos. Y obligaron a uno que pasara Simón de Sirene, El padre de Alejandro y Rufo, Que venía del campo antes de llevarse la cruz. Solo Marcos nos da el dato de que Simón de Sirene, Era el padre de estos dos hombres, Alejandro y Rufo. Los tres evangelios sinópticos, Identifican a Simón de Sirene, Como a aquel quien ayudó a Jesús, A llevarse la cruz. Eso lo hacen los tres. Pero solo Marcos da el dato, De que era el padre de Alejandro y Rufo. El pasaje de las escrituras, Implica que él y su hermano Alejandro, Eran conocidos por los rectores de Marcos. Y que por tanto eran cristianos. Marcos está escribiendo, Y está tomando este dato, ¿Sabes los nombres? Los destinos varios, Debían identificar a Rufo y Alejandro, O sea, como parte también de la comunidad de fe. También podemos decir, Que Alejandro y Marco, Perdón, y Rufo eran conocidos como parte de la comunidad de fe. Y por esta razón, Algunas personas, No es que sea algo que esté confirmado, Pero, Asocian a este Rufo, Con un miembro de la iglesia cristiana de Roma. Aunque no hay pruebas para esto, Es muy probable. Entonces, Cuando veamos el saludo que Pablo envía, A los cristianos romanos, Podemos notar esto. ¿Quién puede leer Romanos 16.13? Saludad a Rufo, Escogido en el Señor, Y a su madre y mía. Saludad a Rufo, ¿verdad? Escogido en el Señor, Y a su madre, Que es como mi madre, Lo que debería, Es verdad, Es lo que está diciendo. Ahora, Es interesante, ¿No? Rufo, Pues es un nombre común, Por eso es que era, O es difícil, Identificarlo, Definitivamente, Con este personaje, Pero pudiera ser. Significa rojo, O perdiz rojo. Y, Se puede, Identificar, Con el de Marco 15.21, Pero, No es seguro, Lo que sí, Nos llama la atención, Es que, El apóstol Pablo, Usa esta frase, De escogido en el Señor, Con relación a Rufo, Y aunque esto era característico, De todo verdadero creyente, O sea, Todo verdadero creyente, Era reconocido como, Escogido en el Señor, Pero hay, Algunos aquí, Que llama la atención, Porque, Algunos, Traducen, Por ejemplo, En la versión popular, La frase, Esta, Escogido en el Señor, Significa, Destacado, O eminente, O sea, Que señalan a Rufo, Como un creyente, Destacado, Y eminente, Que había gozado, O estaba gozando, De, De una posición, Favor, Favorable, En la iglesia del Señor, Y esto, Asociando un poco, Si fuera así, Es, Notable, Como Dios, Hace que, Aquellos que, Le sirven, Son honrados, Porque, En este caso, Pudiéramos, Ver, Que Simón de Sirene, Fue bendecido, Que sus hijos, Fueran después creyentes, Fieles, Parte de la iglesia, Y que uno de ellos, Se ha mencionado aquí, Como un creyente, Distinguible, Eminente, Entonces, Es algo, Que debemos tener presente, Dios honra, A los que le honran, A los que le sirven, Él, Los premios, Los bendicen, La dice aquí, Que le obligaron, O sea, El verbo, Que hacemos aquí, Es el mismo, Que encontramos, En el Mateo 5, 41, Cuando Jesús, Dice, Que si alguien, Que obliga llevar, Una carga, Que los lleva, Todos, O sea, Nos llama la atención, Por ejemplo, Porque, Lo vamos a obligar, No solo, Que sean, Los romanos, Y él haya sido, Un budismo, Sino que, Esto era, Parte de la ley, O sea, La ley, Romana, Le daba, O lo otorgaba, A los romanos, Que eran los que gobernaban, El derecho, De exigir a una persona, La realización, De un trabajo, O sea, Era algo establecido, No era, Algo que se le ocurrió, A los soldados romanos, Sino que realmente, Podían hacerlo, Y en este caso, Pues estaba, Simón, En ese lugar, Y fue bendecido, Con cargar, La cruz, Del señor, En el versículo, El versículo 33, Dice, Y cuando llegaron a un lugar, Llamado, Golgorda, Que significa, Lugar de la calavera, Bueno, Aquí, Hay que decir, Que, No se sabe, Con certeza, Porque el lugar, Se llamaba así, Lugar, De la calavera, Que es lo que significa, Golgorda, Pero es probable, Que la colina, Tuviera, La apariencia, De una calavera, Y esto, Nosotros, Podemos entender, Asociando, Por ejemplo, Ustedes, Como conocen mejor que yo, El cerro de la silla, Por ejemplo, El monterrey, Que parece una silla, O la mujer de olvido, Allá en la ciudad de México, Entonces, Es probable, No se puede asegurar, Que este pequeño cerro, De esta colina, Tuviera la forma, De una calavera, Allí lo llevaron, Y allí, Le crucificaron, Dice, Que le dieron a beber, El vinagre mezclado con miel, Pero después de haberlo probado, No quiso beber, Bueno, ¿Por qué será, Que el señor, El señor, Rehusó, Beber, Esta bebida, La palabra vinagre, Es una traducción, Realmente es un vino, Algo, Que ellos tomaban, Un vino, Barato, Común, Que usaban los soldados, Que usaban la gente pobre, Pero en este caso, El problema es, Que estaba mezclado con hielo, Es decir, Que este vino, Tenía propiedades, Como es que le llaman, Cuando, Anestésica, ¿No? O sea, De mitigar el dolor, Le ayudaba, A la persona sufriente, A tener menos dolor, Y se supone, Que el señor, Lo rechazó, A probarlo, Porque se dio cuenta, De que esta bebida, Tenía esas propiedades, Y él quiso, Experimentar el dolor, Completamente, Como era, Lo correcto, En este caso, Que él está cumpliendo, Este sacrificio, Por la humanidad, Él no quería, Ni siquiera, Que el dolor, Fuera de mitigar, Y por eso rechazó, El vino, Mezclado con hielo, Y eso, Algo lo habla, ¿Verdad? Como él, Al probarlo, Pues, Se dio cuenta, De que su sufrimiento, Iba a ser menos, Y por eso, Lo rechazó, Versículo 35, Y 36, Si ustedes tienen, Pregúntame y interrúntenme, Cuando lo hubieron crucificado, Repartieron entre sí, Sus vestidos, Echando suertes, Para que se cumpliese, Lo dicho por el profeta, Partieron entre sí, Mis vestidos, Y sobre mi ropa, Echaron suertes, Bueno, Esto también, Era algo común, Los verdugos, Llevaban a cabo, Las ejecuciones, Tenían el privilegio, De tomar, Las vestiduras, De la víctima, Solamente, En este caso, Echaron suertes, Sobre los vestidos, De Jesús, Cumpliéndose así, El salmo, 22, 18, Que es uno, De los salmos, Amados, Mesiánicos, Y dice también, Aquí, Que una vez, Que esto sucede, Estuvieron sentados, Aguardándole, Es decir, Que los soldados, Temían, Que hubiera, Alguien que viniera, Y se llevara, El cuerpo de Jesús, Se llevara, Cuando se crearon, El personaje, En el contexto ese, Reconocido, Tenía discípulos, Tenía seguidores, Y para evitar eso, Dice que, Lo aguardaban ahí, En el principio, El 27, Dice, Y pusieron sobre su cabeza, Su calza escrita, Este es Jesús, El rey, De los judíos, Bueno, Esta es una frase, Que si nosotros juntamos, Todas, Las frases, Que recogen los, Evangelios, La inscripción, Terminaría, De esta manera, Es lo más, Cercano, Dice, Este es Jesús, De Nazaret, El rey, De los judíos, O sea, Si leemos a Marcos, A Nunca, A Juan, Entonces, Podemos llegar, A conformar, Esta frase, Este es Jesús, De Nazaret, El rey, De los judíos, Ahora, El asunto, De poner la inscripción, Sobre la cruz, La causa, De la condenación, Era también, Algo común, Por eso, Es que pusieron, Sobre la cruz de Jesús, Su causa, ¿Por qué lo condenaron? Este Jesús, El rey, De los judíos, Si hubiera, Habido, Otra causa, La hubieran puesto allí, Por eso, Esa fue la razón, Por la cual, Le condenaron, Entonces, Era común, Exponer, Públicamente, El delito, Del criminal, Y este fue, El caso, De Jesús, La acusación, Era, Que él decía, Ser, El rey, De los judíos, Es decir, Que aspiraba, Al título, De rey, Y bueno, Ya sabemos, Lo que significaba esto, Para los judíos, Es decir, Que él estaba, Proclamándose a sí mismo, Como el mesías, Como la persona, Que era el ungido, Del señor, Y eso, Precisamente, Fue, Lo que, Causó su condenación, Después, En el versículo 34, Perdón, En el 38, Dice, Dice, Entonces, Le crucificaron, Con él, O, Entonces, Crucificaron con él, A dos ladrones, Uno a la derecha, Y otro, A la izquierda, A la izquierda, Bueno, Aquí, Se cumple, Isaías 53, 12, A ver, Que dice, Isaías 53, 12, ¿Y Isaías qué? 53, 12, Por tanto, Por tanto, Por tanto, Yo le daré parte, Con los grandes, Y con los fuertes, De partida, De pocos, Por cuanto, Derramó su vida, Hasta la muerte, Y fue contado, Con los pecadores, Habiendo llevado el pecado, De muchos llorados, Con los transgresores, Es decir, Que fue contado, Con los pecadores, Los ladrones, Que estaban siendo crucificados, Pudiera, Esta palabra, Ladrones, Usted la puede encontrar, Quizás en otra Biblia, Como insurrectos, Y es probable, Dado el caso, Del mismo, Como dirían, ¿Cómo se llamaba? El ladrón que soltaron, A ver, Barrabás, Pero, ¿Se acuerdan? Que dijimos que, Probablemente, Se llamara Jesús también, ¿Verdad? Jesús Barrabás, Bueno, Este hombre, Era un insurrecto, Pero era, Además de ser un insurrecto, Un sedicioso, Estaba acusado, De matar a alguien, Entonces, Es probable, Que encuentren, Solamente, La traducción, Para insurrectos, Y no ladrones, Lucas, Recoge que, Uno de estos ladrones, Creyó, Que eso es, Algo notable, También, En el evangelio, De Lucas, Que no se da, En otro, En otro, En ninguno, De los otros evangelios, Y se le prometió, Que estaría con Jesús, En el paraíso, En ese mismo día, Según Lucas 23, 29, 43, Bueno, Este es un pasaje, Que para nosotros, No ofrece ninguna dificultad, Pero ustedes saben, Que hay algunas, Creencias, Que lo ponen, Al contrario, Y no aseguran, De que Jesús, Haya dicho eso, Sino que dicen, De siempre, De siempre, Que digo hoy, Que estará conmigo, En el paraíso, Y poniendo la coma, Antes, Nosotros creemos, Que Jesús dijo, De cierto, De cierto, Te digo, Que hoy, Estarás conmigo, En el paraíso, Bueno, Esta es una, Gran verdad, Y una, Gran bendición, Que tenemos que rescatar, Y es que, Todo aquel, Que se arrepiente, Genuinamente, De sus pecados, Y cree en Jesucristo, Puede ser salvo, Aún cuando esté, Colgado en una cruz, Aún cuando esté, En las últimas, Este hombre, Encontró, Pues, El perdón, Del Señor, Cuando, Estuvo, Diciéndole al otro, Que no temía, A Dios, Ni a un estando, En la condición que estaba, De verdad, Y este hombre, Justo, Y dijeron, Nada, Nada hizo, Y nosotros, Y eso, Le bató, Para que hallara, Gracias, Delante, De Dios, Versículo 39, 40, Dice, Y los que pasaban, Le emburiaban, Meneando la cabeza, Y diciendo, Tú que derribas al templo, Y en tres días, Lo reedificas, Salvia de ti mismo, Si eres hijo de Dios, Desciende, De la cruz, O sea, Que estamos viendo aquí, Un sarcasmo, Una burla, De todas aquellas personas, Que pasaban, Y lo veían, Y reconocían, Que era aquel, Que había dicho, Aquellas palabras, Definitivamente, Estarían, Siendo, Más probablemente, Los líderes, Religiosos, Que conocían, Que Jesús, Supuestamente, Había dicho, Estas palabras, Porque nuevamente, Aquí vemos, El engaño, La calumnia, Jesús, No dijo eso, Ellos están diciendo, Jesús dijo, Destruite este templo, Y en tres días, Lo levantaré, En Juan 2, 19, Él estaba hablando, Del templo de su cuerpo, No del templo, Pero bueno, Ahí encontraron, La manera, Torcer las palabras, Y poder, Condenar, Los versículos, 41 y 44, Dice, Lo de 41 y 44, Bueno, Ya lo leímos, No vamos a, Gastar mucho tiempo, Pero aquí, Cuando ellos, Insinúan, ¿Verdad? Al Señor, Que que baja de la cruz, Tentándolo, Diciendo, Si eres el Hijo de Dios, Pues aparte, Salva que a ti mismo, Y salta también a esta gente, Era, Eran unas palabras, Para tentar, Para, Para que él, Eh, Se bajara a la cruz, Y de esa manera, Aunque no, Concordara con, Lo que ellos estaban buscando, Pues, Eh, Se expropiaría, El plan de Dios, Porque él se dejaría de cumplir, Lo que Dios quería, Que era precisamente, La muerte de Jesús, Aquí, Eh, Podemos ver a un Jesús, Que no se iba a bajar de la cruz, Tan solo porque le dijeran, Tú eres el Hijo de Dios, Que eres el Rey de Israel, Vamos a decir, Juan 10, 18, Él estaba siguiendo algo, ¿Verdad? Que era la voluntad del Padre, Y lo estaba haciendo, Obedientemente, Por eso es que, Su obediencia, Le llevaría, A su exaltación, Como un Rey, Sobre todas las cosas, O sea, Si él, Atendiendo a, Aquellas palabras, De aquellas personas, Hubiera dicho, Es verdad, Eso ya digo Dios, Lo voy a demostrar a todos, Tan solo hubiera, Dicho una palabra, Y no hubiera acabado, Con toda esa gente, Como dice la Escritura, Hubiera llamado, A legiones de ángeles, Que le ayudaran, Pero, Entonces, No se hubiera cumplido, El plan de redención de Dios, Y Jesús tenía la mirada, La vista, En lo que el Padre, Quería, Y cuál sería el resultado final, Alguien puede leer, Filipenses 2, De los 11, Y aquí podremos entender, Por qué Jesús rechaza, Estas tentaciones, Estas disinuaciones, A que se bajara de la cruz, ¿Se les imaginan? lo que estaría dejando Jesús, si se hubiera bajado la cruz es bueno que revise ese pasaje en su casa él fue proclamado hijo de Dios por la resurrección de los muertos se confiere un monstruo quien decía el ser y se le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor ser que el Padre lo exaltaría y Jesús sabía eso por eso dijo no yo te espero en la voluntad de mi Padre y eso es una lección importante hermanos que debemos aprender muchas veces el diablo nos tienta con prebendas con beneficio con cosas acá en la tierra sobre todo hay personas que no están muy convencidos de su experiencia salvadora de pronto están haciendo negocios con Satanás y están dejando que la bendición que Dios tiene preparada para ellos se vaya simplemente por aceptar estos coqueteos que le hacen Satanás no se les espere por los bienes o por los honores que le pueden donar los hombres acá en la tierra espere lo que Dios tiene preparado para usted sea fiel como lo fue Jesús espere en la voluntad del Padre y Él nunca le defraudará dice que en el 45 llegó la hora sexta versículo 45 y desde aquel y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamaba diciendo esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? bueno la hora sexta era la hora del mediodía y la hora novena hasta las 3 de la tarde entonces el mediodía hasta las 3 de la tarde es el periodo de tiempo en que hubo tinieblas algunos han querido demostrar que esto ha sido se le dio a un eclipse de suerte pero eso es improbable porque se estaba celebrando la Pascua y la Pascua tenía lugar en luna llena no es posible que hubiera sido un eclipse fuera de una eclipse sino que lo que más se acepta es que fue un acontecimiento sobrenatural es decir fue la mano de Dios la que hizo que hubieran tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde ahora ¿por qué sucedería algo así? bueno es probable que estas tinieblas fueran una representación de la agonía del alma de nuestro Señor que las tinieblas son relacionadas con el dolor con la tristeza con el abandono y es probable que esto fuera un símbolo de esto que realmente aún la naturaleza estuviera sintiendo ¿verdad? la pérdida la injusticia que se estaba cometiendo con el Señor el grito que hace el y el y el alma sabatán y que es la pregunta ¿verdad? ¿por qué me ha desamparado? bueno a pesar de que las opiniones cambian hay algunos eruditos que dicen que esta repetición perdón esta frase primera el y el y estaba o puede pronunciar en hebreo y la otra parte en arameo bueno no veo un significado muy poderoso en esto en que hay hablado primero en hebreo y después en arameo algunas pibias solo mencionan o algunos intérpretes perdón de que fue en arameo la lengua natural en la que él nació eso algunos también lo han identificado sentimentalmente como algo de valor estaba hablando en su propia lengua expresando el deseo de que el padre respondiera la razón por cual lo estaba abandonando y bueno hablar del abandono de Dios aquí en relación a Jesucristo es un tema que llevaría mucho tiempo sin embargo podemos estar seguros de que el padre nunca abandonó a su hijo es simplemente una expresión de dolor y que está haciendo también honor al cumplimiento de las escrituras porque esto es una de las frases que aparecen también en el salmo 22 y es probable que Jesús estuviera haciendo esta expresión con el honor de hacer cumplir la escritura y pensando en el salmo el salmo no termina en una expresión de derrota de abandono de parte del padre al contrario el salmo describe después una victoria contundente de Dios de su hijo de su Mesías entonces pues realmente no creo que haya sido un grito de derrota al contrario si está sintiendo en ese momento una gran pena un gran dolor algunos eruditos también dicen que se debió a que sobre él estaban los pecados de toda la humanidad pero bueno eso es una manera de pensar no es que se pueda asegurar que eso era pero si tenemos que aceptar que la Biblia dice en Corintios creo que es que lo hizo pecado por causa de nosotros y al hacerlo contar como pecador como bendición Jesús tuvo que haber traído también el dolor en el corazón tanto del padre como del hijo porque era algo que estaban haciendo un post de lograr la redención de la humanidad por eso es que la frase se toma como una analogía de lo que dice Segunda de Corintios 521 que acaba de decir que se lo hizo pecado por nosotros pero no fue un grito de derrota estaba cumpliendo la escritura y solamente el hecho de cumplir la escritura ya era suficiente para que su corazón a pesar de la tristeza y el dolor estuviera satisfecho estuviera contento de hacer la voluntad de Dios ahora en el versículo 47 dice que algunos de los que estaban ahí cuando lo escucharon decir esto Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y pronunció estas palabras en el I le dijeron bueno aquí en esta Biblia no aparece así pero en otro lugar en otra Biblia dice que sí Dios mío está llamando Dios mío está llamando Dios mío parece que piensa que Dios mío va a venir a ayudarle bueno porque venga Dios mío aquí hubiéramos demasiado que decir pero solamente le voy a dar un rancho porque estos personajes dijeron me está llamando el Dios porque Dios venga y le ayude bueno la razón hermanos es que todos los judíos los judíos creían que Dios vendría para obrar esta obra de la redención o sea la historia del profeta Dios usted la puede encontrar en el primero del rey el 17 y segundo del rey el capítulo 2 se identifica a a Elías con Juan el Bautista según Mateo 11 14 17 10 13 10 a 13 Jesús en estos versículos no identifica literalmente a Juan con Elías cuando él dice Elías ya vino no quiere decir que Juan el Bautista fuera Elías literalmente sino que Elías de Juan el Bautista cumpliría las profecías relacionadas a Elías esto lo podemos ver incluso en el mismo Juan en el ejemplo de Juan 1.21 donde el mismo Juan el Bautista dice que él no es Elías ni es tampoco el otro profeta refiriéndose a Moisés porque había dicho Moisés el Señor levantaría al profeta otro como él en su lugar Juan está negando que él fuera Elías y que fuera Moisés o aquel otro que vendría en el lugar de José de Moisés para entenderlo esto bien quiero que me lea Malaquías 4.5 por eso es que estaban esperando Elías de alguna manera porque Elías pues haría posible la restauración ahora la pregunta es la restauración no se completó porque no se ha completado la restauración de otras cosas por esa razón es que algunas personas piensan que uno de los dos testigos del Apocalipsis tomaría papel de Elías según Apocalipsis 11.6 o sea que sería alguien como Elías que tenía la facultad de hacer bajar el fuego del cielo cosas así nuevamente no es una identificación literal pudieran ser dos personajes que van a actuar con los poderes de Elías y de Moisés que se menciona también lo que dice Moisés bueno esto es solamente una posibilidad ahora esta profecía de Maraquías 4.5 de que en millaría Elías antes de la venida del Señor la manifestación del Mesías solamente se puede cumplir de tres cosas y se las voy a mencionar según la opinión de los estudiosos número uno Juan el Bautismo de quien Maraquías ya había profetizado en el capítulo 3 en el capítulo 1 era el primero en cumplir la promesa de la figura de Elías Juan como profeta era un ministro del Señor que llamaba al arrepentimiento y a prepararse para la venida del Mesías según Mateo 11.13 ¿Quieren leer Mateo 11.13? porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan hasta Juan Juan fue el último de estos profetas y sería el precursor del Mesías y haría cumplir las profecías sobre Elías lo que había Elías por eso Jesús lo identifica con Él pero no porque fuera Él hay algunos que usan pasajes como este para en sus sueños imaginaciones decir que la reencarnación existe y que es bíblica bueno eso es torcer las escrituras bastante pero ni modo hay para todo entonces creen que la Biblia se aprueba y creen en la reencarnación pero nada que ver simplemente el espíritu de Elías estaba para realizar la obra de Dios lo hace cumplir las profecías sobre que tenía relación a este asunto pero repito como la restauración de todas las cosas no se consumó puede ser con las personas que sean estos dos por eso es que la segunda posibilidad para que se cumpla esta profecía es que Elías se apareció en persona junto con Moisés en la transfiguración en el monte de la transfiguración y esto fue una abrumadora reivindicación del papel mesiánico de Jesús bueno los reciclos en Mateo 16 28 17 8 el punto es que se toma este evento como una posible un posible cumplimiento de la profecía cuando Elías se apareció allí como Eisés en el monte de la transfiguración y de esto pues después cuando miran ven al hijo del hombre al hijo de Dios que atriba y esa es una de las maneras de explicar otros pasajes que algunos lo complican cuando Jesús dice que iban a haber al hijo del hombre hasta que todo esto cuando estas cosas se cumpliesen y realmente ese pasaje está haciendo alusión a la transfiguración que es el contexto del pasaje en la transfiguración Jesús se muestra Jesús aparece junto a estos personajes que son claves en el plan de la reacción de Dios Elías como el primero de los profetas del siglo VIII y Moisés imagínense como el primer así lo llaman uno el primer reventor la persona que hizo posible la liberación del pueblo de Dios de Egipto bueno entonces la segunda posibilidad es la aparición en persona que hizo Elías junto con Moisés en la transfiguración y la tercera posibilidad una figura parecida a Elías ya la mencioné que aparecerá en el tiempo del fin invocará luego fuego del cielo como lo hizo el pasaje del fuego está en primero de reyes 18 36 40 y las referencias de esta bíblica está en Apocalipsis 11 de 1 a 7 el que puede revisar si quiere después bueno esto es un asunto un poco complicado el punto es que nosotros entendamos lo más importante aquí es que de una manera u otra la apocasía se cumple y si no se completó este plan de Dios en el momento este pues él no completará porque Dios no miente Dios es fiel y él hará todas las cosas en su debido tiempo recuerden siempre en Gata 4 4 cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios en Dios ha subido nacido de mujer y nació bajo la ley o sea Jesús no vino cuando le dio la gana es que él vino cuando vino el cumplimiento del tiempo cuando Dios lo dispuso en su plan perfecto de la redención entonces no tenemos por qué preocuparnos por las diferencias en las interpretaciones ahora en el versículo 4 que 8 dice y Anstam corriendo uno de ellos de los soldados tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber esto quizás ustedes lo van lo han escuchado en la boca de algunos predicadores como un acto malo que hizo el soldado romano pero no es así al contrario el soldado romano lo que estaba era haciendo acto bueno un acto de bondad para el don Jesús y por eso le dio a beber ese vino alvio que en este caso no estaba mezclado con hielo no podemos confundirlo con el primero este es otro otra persona y otro vino también un vino normal era conocido como el vino agrio y que tomaban ellos ellos mismos lo tomaban cuál fue la razón bueno Jesús manifestó en el ser según lo vemos en otro evangelio aparte de eso es algo que viene de acuerdo con lo que hizo la fuerza del Señor que lo vamos a ver dice que dio un grito ¿verdad? un grito fuerte dice Jesús en el 50 habiendo otra vez clamado a gran voz entre voz y espíritu el beber este vino posiblemente Jesús lo aceptó le pudo decir quizás mirar la cara no sé si hubiera sido algo que no hubiera querido pero el bebió este vino para quizás agarrar un poco de fuerza y poder dar ese grito que le iba a dar que según Juan este grito fue consumado ese y lo dijo con toda voz y con toda la fuerza que estuvo que haber asombrado es una de las cosas que asombró la centurión la gente de otras como este hombre que está muriéndose recuerden que una de las cosas que primero una de las facultades que primero pierde un monimundo es esa la facultad de hablar seguramente usted ha visto a punto de morir y casi no puede hablar pierde la facultad de escuchar son las primeras cosas que pierde bueno el escuchar dice que demora más pero la facultad de hablar la pierde y Jesús en este caso está dando un grito que le están sobre haciendo todo el mundo consumado es o sea he terminado la obra es un grito de victoria no fue un grito de la derrota de tristeza no fue un grito de victoria que estaba proclamando que había cumplido con lo que el Padre le había recomendado bendito sea el nombre del Señor y habiendo él dado a este grito de victoria dice que entregó el Espíritu es decir que ya muere finalmente pero no antes de haber cumplido con todos los normamientos de su Padre y todas las profecías de la Escritura por eso es que es grande la obra que nuestro Señor hizo y este grito fue un grito de completitud él había logrado hacer todo lo que se había propuesto de parte del Padre bendito sea Dios amén dichosos los que pueden terminar su vida verdad así como la terminó el Señor diciendo he cumplido la carrera he guardado la fe como dijo Pablo por lo demás que está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo a mí y a todos los que aman su venida bueno ya la verdad que no se me duerme en el versículo 48 y al instante bueno ya lo leímos pero nosotros decían deja que venga el día lo mismo ya lo leímos también en la voz y dijo en el 51 y aquí el dedo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los aculcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se derrotaban es decir que aquí Mateo recoge una serie de acontecimientos que nos dejan un poco pensativos rápidamente el velo bueno había dos velo o dos cortinas en el templo una era grande y vistosa y se encontraba a la entrada delante del lugar santo la otra que separaba el lugar santo del lugar santísimo era más más pequeña bueno esto lo encontramos a lo que toman nota éxodo 26 31 a 33 segundo de crónica 3 a 14 la interpretación más común es que esta segunda cortina o este segundo velo fue el que se rasgó o sea se rasgó se abrió pero dice la Biblia lo hizo de arriba abajo no no de abajo hacia arriba porque hubiera sido lo común es decir que la fuerza hizo que el velo ese se rasgara que no era una cortinita que cualquiera no pudo haber sido humano es decir que lo que se cree es que Dios mismo rasgó el templo ni siquiera el terremoto el templo no es perto ni siquiera fue la causa del terremoto ahora esto se interpreta así a la luz de Hebreos 6 19 Hebreos 6 19 ¿qué dice? tenemos como firme y según y se tenemos como firme y según segura anclada del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario bueno miren realmente se ha hecho tarde aparte en algunas cosas no quiero decirlas rápido así que no se entiendan vamos a dejarlo aquí lo que tiene que ver con estos reitos que pasaron es decir el velo que es rasgado la tierra que tembló y las rocas que se partieron que eso es simbólico también porque la roca es una de las cosas más duras que hay y que se hayan relajado abierto en el momento este tiene probablemente su significado el asunto de los difuntos estos que eso significa sabiendo la punta de todo eso tiene bastante que decirse también y bueno la frase que el santuario dijo que muchos asocian con una frase que ella osa pero vamos a ver si fue hecho realmente o no entonces los invito para que continúen con este estudio del viernes que Dios los bendiga y gracias no vamos a orar por las peticiones hay alguna petición estaban diciendo es un muchacho un joven de la iglesia de la hermana dulce Villanueva lo importante se llama angie creo que se llama muchacha no estoy seguro no me acuerdo pero que está muy mal ingresado también parece que parece ser flexcórico no la cosa es que está grave si los pulmones no funcionan está está crítica la situación oremos para que Dios con nuestros manos en su soberana voluntad y no sé si hay otra después llegó una pero no la vi otra revisión más parece del distrito hermano mañana voy para sabinas la mañana iba a irme las compis que van de aquí para ir con paz pero fui a leche y vi hay una muchacha y ella va mañana y me invitó a ir bueno pues vamos a orar Padre bendito Dios poderoso gracias a este Señor por lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros también nos testa incomparable esa pasión gracias por su sufrimiento gracias por su fidelidad que hizo posible Señor esta obra tuya se llevara a cabo Padre esta obra con los méritos de ese Hijo amado tuyo nuestro Salvador te pedimos que tu seas propicio a nuestras necesidades intercedemos por algo si estamos confundiendo el nombre tú conoces a este joven Señor de la iglesia de nuestra hermana Dulce Villanueva que está en un peligro Señor de perder su vida Padre Santo nada es imposible para ti y estamos intercediendo rogándote Señor que si te parece bien Padre si esto va en armonía con tus planes y propósitos este joven sea levantado Señor de su estado de salud crítico rogándote que tú pongas tu mano de poder sobre su vida en este momento en tu Padre escuche las oraciones de tu pueblo en favor de esta persona Señor le levantes poderosamente Señor dando testimonio allí de tu poder lo ponemos en tus manos tú eres sabio Señor y sabes lo que es mejor para él y para todos le pedimos por el viaje de nuestra hermana Señor Mari Padilla en el día de mañana hacia Sabinas junto a esta otra persona ponemos en tus manos la vida de ellas el automóvil que responda a sus necesidades y suplicamos que les libres de todo peligro y de todo accidente y de todo mal para el Santo guarda su entrada de sus amigos Dios y así Padre le pedimos por todas las demás bendiciones que día a día presentamos delante de ti que tú seas propicio a ellos Señor al despedirnos de este lugar llévanos conmigo a nuestros hogares te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias espero que mejor así cortemos porque si no no vamos a entender y aún así es difícil pero bueno Dios nos amén 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 Gracias.